El programa número 1181 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde la Costanera General San Martín, con agradecimientos y cariños muy especiales a todos los que se han acordado del Día del Periodista y me han hecho llegar alguna salutación de una u otra manera, especialmente a los niñitos del nivel inicial del Colegio Informático San Juan de Vera que me han enviado un hermoso collage alusivo al Día del Periodista, a las autoridades del Colegio Privado Yapeyú que también hicieron lo propio y permítanme un cariño muy especial que lo voy a guardar siempre con todo mi corazón, fue el que me hizo la hermana Magdalena de la Escuela Misericordia, me llamó muy tarde esa noche, ese 7 de junio, para felicitarme por el Día del Periodista, para agradecer el acompañamiento que siempre hemos hecho con el programa, hermana siempre la vamos a recordar, nos hemos profesado un cariño y un respeto mutuo, no hubo Navidad, no hubo Día del Periodista, no hubo aniversario del programa, que ella no estuviera presente con sus palabras tan cariñosas, también en los momentos difíciles que me ha tocado vivir, allí estuvo la hermana Magdalena, mi corazón está con el suyo, me ha dicho en varias oportunidades, por eso le digo que en paz descanses, hermana Magdalena, seguramente ya compartiendo la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, esto no es un adiós sino un hasta pronto. Amén. Amén.